...de los atentados de 12 de marzo de 2004, en los que fallecieron 190 personas, de las cuales 14 eran vecinos y vecinas de Torrejón de Ardón. Este año hemos podido recuperar esta ofrenda plural abierta a todos los vecinos y asociaciones para que así podamos volver a recibir homenaje a las víctimas de estos salvajes atentados. A continuación guardaremos un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Gracias. 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 Asociaciones de vecinos. Barrio Las Cábilas. Gracias. Gracias. Familiares de San Yoko. Gracias. Asociaciones de vecinos. Gracias. 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 Power Also. Barrio del Castillo. Gracias. Barrio de las Fronteras. Gracias. Gracias. Barrio del Rosario. Barrio San José. Barrio Verde. Barrio Verde. Barrio Zartuela. Barrio Verde. Casas Regionales. Casa de Andalucía. Círculo Extremeño. Armandades. Armandad del Corpus Christi. Armandad Nuestra Señora del Carmen. Armandad Nuestra Señora del Rocío. Armandad Nuestra Señora del Rosario Coronada. Armandad Nuestra Señora del Rosario Coronada. Luz y Nuestra Señora de la Soledad. A continuación otras asociaciones de Torrejón. Agrupación Deportiva Petanca Torrejón. Agrupación de Petanca de Jubilados y Pensionistas de Torrejón. Asociación Cultural Atenea. Asociación de Artesanos Torrejoneros. Asociación Cultural Atenea. Asociación de Celiacos. Asociación de Comerciantes de la Zona Bárbara. Asociación de Dominicanos de Torrejón de Ardor. Asociación de Comerciantes de la Zona Bárbara. Asociación de Comerciantes de la Zona Bárbara. Asociación de Comerciantes de la Zona Bárbara. Asociación de Familias con Personas con Trastorno de Espetro Autista. Asociación de Comerciantes de la Zona Bárbara. 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 Asociación del Parkinson. Asociación de Comerciantes de la Zona Bárbara. Asociación de Viudas de Torrejón de Ardó. Comedor Solidario de Torrejón. Asociación de Viudas de Torrejón de Ardó. Parroquia Ortodoxa Torrejón. Torrafal. Asociación de Viudas de Torrejón. 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 Gracias. Más Madrid-Torrejón. Partido Popular de Villalvilla. Les agradecemos a todos su asistencia. El acto ha finalizado.